En la inmensidad ecosistémica Cerca de Cartagena, por el camino de Barú, se encuentra la isla Corales del Rosario y San Bernardo, un área protegida por parques nacionales naturales. El Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo tiene una extensión de 120.000 hectáreas marinas y cuatro islas, Tesoro, Rosario, Maravilla y Manga, denominadas zonas intangibles, ubicadas en los archipiélagos de Nuestra Señora del Rosario y de San Bernardo. El parque protege gran parte de la plataforma arrecifal de la costa caribe colombiana, así como praderas de pastos marinos y bosques de manglar. En ella encuentran refugio y alimento muchas especies de la fauna marina. Los arrecifes de coral son el corazón del parque, órgano vital de los mares que garantizan el mantenimiento de las funciones esenciales de la vida. Gracias. 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 Los corales han construido caprichosas topografías submarinas que despiertan la admiración de los visitantes. Gracias. 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 Los visitantes pueden conocer el bosque seco tropical y los manglares, característicos del lugar, en recorridos por los senderos de interpretación ambiental que suelen estar acompañados por intérpretes locales. El proyecto de ecoturismo comunitario de los nativos de las Islas del Rosario ofrece a los visitantes una experiencia de contacto con la naturaleza y la cultura local. Las raíces sumergidas del manglar son el hábitat de peces, moluscos y crustáceos que pasan allí sus primeras etapas de la vida antes de aventurarse en las aguas abiertas. El mangle rojo, eritsfora mangle, es una especie característica del parque. A sus raíces se aferran esponjas de vivos colores, ostras, bivalvos y diversas especies de algas marinas, mientras que sus ramas albergan aves, reptiles y crustáceos. Como ningún otro ecosistema, los manglares son generadores de vida que contribuyen a regular el clima y mitigar los efectos del cambio climático global. En el parque se encuentran cuatro especies de mangle que crecen en las orillas y lagunas interiores de las islas. En la Laguna Encantada se aprecia una buena franja de bosque seco tropical, un ecosistema propio de la región Caribe que en la actualidad se encuentra altamente amenazado. Los manglares de la Laguna Encantada de Isla Grande presentan altas concentraciones de plantas, que en la noche dejan ver un maravilloso espectáculo de bioluminiscencia. La presencia de tortugas marinas refleja el estado de salud de los océanos. En un mar saludable, el visitante puede observar a las tortugas Carey, Eremochelis imbricata y verde, Chelonia midas, así como la diversidad de otras especies marinas. Las tortugas marinas son especies amenazadas que alcanzan su etapa reproductiva entre los 25 y 30 años, es decir que tan solo el 1% llega a cumplir con su ciclo de vida. Los arrecifes coralinos son la expresión más avanzada de la evolución de los ecosistemas del mar y se pueden comparar con la estructura del ecosistema de un bosque tropical. Están conformados por diversos organismos vivos, entre ellas colonias de corales, animales invertebrados de gran belleza en sus formas y colores. Se sabe que el 16% del coral vivo a nivel global se encuentra en peligro a causa del cambio climático, la sedimentación en ríos, el turismo no regulado y la sobrepesca. Por esta razón, las comunidades emprenden acciones que ayudan a mejorar el estado de conservación del área protegida. Al interior del parque se encuentran territorios ancestrales de comunidades negras que hace más de 200 años, desde la antigua población de Barú, colonizaron las archipiélagos del Rosario y San Bernardo. Las comunidades negras han emprendido proyectos de ecoturismo comunitario como una alternativa sostenible para mejorar sus condiciones de vida, garantizando la conservación de los recursos naturales protegidos en el parque. Los pobladores de las islas son expertos pescadores, practican el buceo a pulmón libre en los bajos cercanos y utilizan diversas técnicas de pesca artesanal en zonas permitidas. Uno de los tributos de la playa es la anidación de tortugas marinas, quienes regresan a la misma playa donde nacieron a desovar. Gracias. 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 Gracias.